Muy buena gente, aquí venimos con una carrerita de deportivos en el cual estamos cogiendo yo siempre llevo el burro delante para que los espante Guti lleva el masacro y Heavy lleva el 770 los otros dos no se cual lleva, pero me da igual, no me importa pero, 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 porque pero que es lo que pasa tío, lo sabia, lo sabia, tenía que haberme quedado detrás tío, lo sabia sabía que iba a pasar algo aquí es que, es que, y yo, y yo sale volando Hola chaval, tienes que seguir las naves, tienes que seguir las naves si, 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 si Hola chaval, que barbaridad, que barbaridad, eh que barbaridad, chavalito, que barbaridad, no me jodas la vida pero bueno, eh, hay que seguir las naves hay que seguir las naves esta carrera mola mucho, la verdad la carrera es muy troll, eh es súper troll, eh, si, si, si Es super troll Es super troll O a la chaval, o a la chaval No sé, hostia, hay mesas y sillas Cuidado que hay mesas y sillas por mitad de detrás Sí, sí, sí O a la chaval O a la chaval He pasado de puta potra, eh De puta potra, eh, chaval He pasado de puta potra O a la chaval Pues ahora verás lo que viene aquí Agárrate como pasa en la azpa Agárrate lo que te va a pasar Guadalas chaval La azpa es criminal Sí, sí, sí Es criminal La azpa que coño, eh, aquí tiene que haber algún truco No lo sé No lo sé, vale, yo he pasado también Vale Y un warride chaval, chaval Chaval, champion, chaval, champion No sé cómo lo he hecho, pero ha sido chaval champion He acabado He acabado la carrera Es que tienes que pasar por el otro lado Bueno, he acabado detrás tuya, tío O a la chaval O a la chaval Que paranoia de carrera para rara, tío Que paranoia de carrera para rara, tío No sé, no sé qué le pasa a esta carrera, tío Pero es una paranoia muy grande, tío Muy grande, muy grande, tío No sé Está guapa, está guapa Está guapa, tío, pero es burrada Bueno, chicos, dejamos aquí esta carrera y te volvemos con la próxima Chao, chao 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 Gracias por ver el video.